¿Qué son los problemas cardíacos más frecuentes? Problemas cardíacos más frecuentes. Desafortunadamente, lo más frecuente es la hipertensión. La hipertensión muchas veces le llaman por ahí el enemigo silencioso. Yo no diría que es el peor enemigo del corazón. El peor enemigo del corazón, sobre todo por las estadísticas, es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus junto con la hipertensión y el cigarro, que cada vez está la incidencia en los jóvenes. Hay que prevenir el problema cardíaco, hay que prevenir que se venga en un futuro la situación de los problemas graves. Pero lo más frecuente que encontramos es la hipertensión y la diabetes mellitus. La diabetes mellitus no es un problema cardíaco, pero va a repercutir tarde o temprano en un problema cardíaco. Hipertensión. Hagamos, por favor, mucha atención, pongamos mucha atención en el factor hereditario. Echemos un vistazo para atrás o para los lados. Nuestros papás, nuestros tíos, nuestros hermanos, cuando somos ya gente de más de 35, 40 años, detectemos. Detectemos porque a veces nos vamos a atender cuando ya tenemos síntomas o cuando tenemos el problema ya muy avanzado. Vayamos al cardiólogo a un chequeo médico con cierta frecuencia cada año, cada dos años y no se diga cuando el paciente tiene más de 65 años. Vayamos a revisarnos. Hay que hacernos exámenes de laboratorio. Chequemos la presión de vez en cuando como una revisión de rutina, no necesariamente cuando estemos enfermos. La hipertensión es el problema más frecuente. Y lo más importante, como siempre les comento a los pacientes, es la prevención. Evitar que se venga un problema mayor en nuestros corazones. ¿Qué es la primera causa de la muerte en nuestro país? Con estadísticas de nosotros, porque antes teníamos estadísticas de los gringos, de los vecinos del norte. No, son estadísticas ya de nosotros. El problema cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país. Y de ahí, obviamente, pues el infarto es la primera situación que pone en riesgo. Tenemos que revisarnos. Somos el país más obeso del mundo. En niños y en adultos. Ya tumbamos a los vecinos del norte. Somos el país más obeso. La diabetes está creciendo en forma muy importante, en forma peligrosa. La obesidad, como ya comentamos. Tenemos en México los principales factores de riesgo en ascenso. Tomamos mucho refresco. No tenemos prevención. No tenemos una buena alimentación. Comemos, ingerimos mucha grasa de origen animal. No hacemos ejercicio. Y eso tarde o temprano va a repercutir en nuestros corazones. Pero la causa más importante de problemas cardíacos, pues es la hipertensión y la vagina de pecho, el infarto, que es lo que nos está matando. Prevención. Prevención. Yo siempre, siempre tenemos que hacer énfasis. Es muy importante la prevención. Tenemos que hacer ejercicio. Si podemos, si tenemos algún problema y queremos hacer ejercicio, vayan antes con sus médicos. Un problema de hipertensión o diabetes, vayan antes con sus médicos para ver que sus corazones realmente estén aptos para hacer ejercicio. Probablemente les pidan una prueba de esfuerzo, ver que todo está bien y entonces sí hacer ejercicio. Y, este, si somos jóvenes y no tenemos problema identificado, pónganse a hacer ejercicio. Cuiden su peso. No dejen que se venga la obesidad. Coman sano. No fumen. Bajen el consumo de la sal. Bajen el consumo de carbohidratos. Somos el país número uno en consumo de refrescos a nivel mundial. Dos. El refresco light también provoca problemas. Pero el refresco que no es light, un refresco de 355 mililitros, tiene el equivalente a 20 cucharadas de azúcar. Azúcar que se va a ir a nuestro cuerpo. Azúcar que se va a ir a nuestra sangre. Azúcar que va a forzar a nuestro páncreas. Entonces, nuestro páncreas ya forzado va a provocar que tengamos más riesgo de que exista diabetes en nuestros cuerpos. Vamos a acabar con la reserva de la insulina. Y esa resistencia a la insulina provoca también problemas cardiovasculares. Todo es una serie de situaciones entrelazadas y ligadas. Yo los invito a que tengan una mejor alimentación. Hagan ejercicio. Cuiden su peso. Y, este, revísese con sus médicos. Pues yo nada más los invito a que se chequen. Vayan a revisarse. Vayan a checarse con sus médicos. Y no se diga cuando tenemos algún síntoma que no nos parece normal. Y aunque no lo tengamos, revísense. Hagan ejercicio. Coman bien. Y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!